Si es de masito puedo haber aprobado, pero no filmé lo que estoy diciendo. Ya está todo grabado. Esto va a ser el video 101, por ahí. Se te sabe. ¿Verdad que si la grabó, cómo te fue hoy? A mí me fue la primera parte impecable. La segunda se me partía la cabeza y me quería ir. O sea, que es lo que venía. Eso me hace acordar a nuestro Zepcat. Las primeras dos historias nos va perfecto, pero las últimas tres nos va pa'l culo porque estamos todos dormidos. Pero es que eran muchas historias. Yo dormí en la primera. Esto es para que nos entiendas a nosotros, mamá. No, Mario. Esto son cinco o diez historias. Si yo me tomo la pastilla antes de venir no pasa nada. El tema es que se me partía la cabeza. La pastilla es la locura. ¿Cuántas historias eran? Muchas. ¿Cuántas? Muchas. Más de dientes. Corona, corona. Es que hice muchísimas partes. ¿Cuánto es? De la primera parte. ¿Tú no las mierdas? De la primera parte. Una historia te la empleaban en diez, quince preguntas. Sí, tal. O menos. Sí, tal. Y después te venía otra historia distinta. Sí. ¿Una otra historia distinta? Hasta tuve que leer recibe de los taxis. No tengo ni idea de lo que son los taxis acá. Y contestar preguntas. ¿No te sé si tienen gente negra que son buena onda? Como el africano. ¿Te acordás como se llamaba el africano? Rubén corriendo a la rueda. ¿Cuándo vos sabés cuándo es un taxis anual? Tan rojo, tan rojo. ¿Anual tax? Sí, mi amor. Pero ¿cuánto es lo que es? Vení. Vamos para el puente. Ahí es donde los pibes nos ponemos a quemar. Para matar la pena de amor. Para olvidar que ella se marchó. Vení. Vamos para el barger. Ahí es donde los pibes tenemos mucha hambre. Para comer una... Barger King. Y así olvidar. Los taxis de hoy en día. Nada que ver. Tanta como la... Así que bueno, no se me ocurrió nada. Sí se me ocurrió algo copiado. Uy, no, ¿vamos por acá? No, ni la vaca. Lleno de malandra. ¡Vamos por acá!